Bueno, pues buenos días. Y antes de nada agradecer a los medios de comunicación que han respondido a la llamada, que hace este ayuntamiento para informarle del programa del Corpus Christi que ha preparado la comisión. Como digo, agradecerle la presencia. El Corpus Christi en San Fernando es un acontecimiento que vivimos de manera muy singular. Hay que tener en cuenta que el Corpus Christi en los últimos años ha venido creciendo en importancia. Nosotros, desde el Ayuntamiento de San Fernando, nos sentimos realmente muy satisfechos, muy orgullosos de que el Corpus Christi sea un acontecimiento que atrae personas prácticamente desde toda la provincia. Y eso hace que nosotros abordemos este acontecimiento con el interés que realmente suscita dentro de la sociedad de San Fernando, que participa de manera muy activa y grandemente, puesto que no solamente participan en esa posesión los fieles y las cofradías, sino que muchas de las entidades sociales y asociaciones, etcétera, también se involucran y procesionan con la entidad. La comisión de Corpus Christi, compuesta por el arciprestajo de la ciudad, el Consejo de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento, ha venido trabajando y la verdad es que lo ha venido haciendo realmente de manera encomiable. Desde el Ayuntamiento yo quiero agradecer el trabajo, y no solamente el trabajo, sino también la disposición y el interés que se ha tomado por parte de todos, tanto el Consejo de Hermandades y especialmente el arciprestajo de la ciudad, que se ha compuesto esa comisión, que da unos frutos que son realmente excelentes. Se ha diseñado desde esta comisión un abanico de actos que, seguidamente, el padre Gonzalo, arcipreste, nos va a detallar. Es un abanico con el que abordamos, pues desde, no sé, desde la música a lo cultural, lo cultural. Yo creo que es un abanico realmente interesante y amplio que viene a responder a esa importancia que tiene el Corpus Christi dentro de la ciudad. Y es que el Corpus Christi no solamente es una celebración eucarística, no solamente una celebración religiosa, sino que excede todo eso para alcanzar una conmemoración que se implica dentro de la ciudad y que genera actividad económica, que genera turismo y que, bueno, que es realmente importante. Le cedo la palabra al padre Gonzalo para que nos detalle un poco el programa. Muchas gracias, Iñaki. Agradecer vuestra presencia de los medios aquí. Paso directamente a presentar los actos para esta semana de preparación para el Corpus Christi. Presentamos hoy el programa de actos con motivo de la solemnidad del Santísimo Corpus Christi, organizada por la comisión en la que el arciprestaco y el ayuntamiento comparten el objetivo que desde ya 2011 se viene marcando este órgano mixto de colaboración y de coordinación. Solenizar cada año aún más la celebración de esta festividad y rodearla de una serie de actos que preludian el día en el que tendrá lugar la procesión con la salida de la custodia con el Santísimo, la patrona de San Fernando y de la Armada, la Santísima Virgen del Carmen, y el patrón de la ciudad de San José, es realmente importante. La procesión del Corpus Christi de este año tendrá lugar el domingo, día 23 de junio. Los actos relativos a la solemnidad del Corpus Christi comenzarán el próximo martes 28 de mayo, a partir de las ocho y media de la tarde en el Castillo de San Romualdo, con la presentación del cartel anunciador de la solemnidad. La obra pictórica encargada al artista isleño Antonio Luque Márquez será presentada por don Antonio Moreno Olmedo. Tras la presentación del cartel de la programación, la programación continuará una semana antes de la celebración de la solemnidad con una actividad gastronómica solidaria bajo el título Caracolá por la Caridad, que tendrá lugar en la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de la Alameda Moreno de Guerra. Esto será el domingo 16 de junio, a partir de las ocho y media de la tarde. Esta degustación de caracoles, que es gentileza del bodegón Andalucía, servirá para recaudar fondos que irán destinados a obras benéficas de la ciudad. Es importante esto porque queremos destacar con esta pequeña acción, queremos destacar el fin del Corpus Christi, la caridad, el amor. Y ahí, precisamente, queremos tener un pequeño gesto de caridad, haciendo esta caracolada, ¿no?, o caracolá. Queremos tener este pequeño gesto de caridad para poder ayudar en obras benéficas. El lunes 17 de junio, a partir de las ocho y media de la tarde, en el Centro de Congresos, corte de la Real Isla de León, se llevará a cabo un cineforum, una actividad innovadora, dentro de las que se vienen realizando en esta programación en estos últimos años. Este cineforum estará bajo el título, el título es El Circo de las Mariposas. Esta actividad cinematográfica está dirigida en especial a los jóvenes de la ciudad. Estará moderada por el reverendo padre Silvio Miguel Bueno Marín, de la Comunidad de los Sagrados Corazones de nuestra ciudad. El martes 18 de junio, y también en el Centro de Congresos, a partir de las ocho y media de la tarde, se llevará a cabo la mesa redonda que, bajo el título Cuarto Centenario del Patronazgo de San Servando y San Germán sobre la diócesis de Cádiz, estará moderada por Ramón Cao Rondán, licenciado en Historia, graduado también en Historia del Arte, y contará con la intervención del reverendo padre David Gutiérrez Domínguez, director de la Escuela de Arte Diocesana, José Juan Díaz Rodríguez, doctor profesor de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Carlos Rodríguez Fernández, y Juan José Maruri Niño, del Huichi de Carlos. El miércoles tendremos una actividad también algo novedosa. Esta actividad la tendremos en la capilla de San José, de la Adoración Perpetua, y se tratará de una lectura eucarística continuada. Esta lectura se llevará a cabo desde las siete de la tarde a las nueve de la noche. Es una actividad algo nueva, en el sentido de que queremos reflexionar durante estas dos horas sobre qué es la eucaristía y el significado de la eucaristía a partir de una lectura de distintos autores y de distintas personalidades que nos han hablado sobre la eucaristía. Como es tradicional en esta programación, el jueves día destinado al Santísimo Sacramento se llevará a cabo una jornada de adoración eucarística en la parroquia castrense de San Francisco, comenzando a las diez de la mañana con la celebración de la eucaristía y terminando por la tarde. Durante toda la jornada se llevará a cabo la exposición del Santísimo Sacramento, Estación Mayor y Adoración Perpetua, que todo ello finalizará con un concierto a las ocho de la tarde de música coral, concierto de adoración interpretado por el coro polifónico de la Asociación Cultural Coral Logar de la Puente. Tras el concierto se realizará el solemne oficio de rezo de víspera, adoración de su Divina Majestad y procesión claustral con bendición y reserva. La exaltación de la eucaristía, acto que cada año sirve como preludio de la solemnidad del Corpus Christi, se llevará a cabo en la parroquia castrense de San Francisco el viernes 21 de junio, a partir de las ocho y media de la tarde. En esta ocasión estará a cargo del periodista isleño Ricardo Olmedo Luque. Tras la glosa se celebrará procesión claustral con su Divina Majestad, bendición y reserva. En este acto, organizado por el Consejo Local de Hermandad y Cofradía de San Fernando, el acompañamiento musical correrá a cargo del Coro Santísimo Cristo de la Vera Cruz de nuestra ciudad. Ya en la jornada del sábado 22 de junio, víspera de la solemnidad del Corpus Christi, se llevará a cabo el traslado de la Santísima Virgen del Carmen Coronada, patrona de la Armada y de San Fernando, desde la Iglesia Conventual del Carmen hasta la Iglesia Mayor Parroquial. El traslado dará comienzo a las nueve de la noche y el acompañamiento musical en este año correrá a cargo de la Banda Sinfónica de la Sociedad Filarmónica de San Fernando. El domingo 23 de junio, solenidad del Corpus Christi, la jornada comenzará a las doce del mediodía, con el repique de campana en la Iglesia Mayor Parroquial, para continuar, horas más tarde, con la novena edición del concurso de altares y la primera edición del concurso de alfombres. Una novedad este año también. No solo tenemos concurso de altares, sino también concurso de alfombres. Corpus Christi, que viene a añadirse a la participación de distintos colectivos en el esorno de la Ciudad para la Procesión Eucarística, junto con el concurso de escaparates en comercios. A las seis de la tarde ya tendemos en la Iglesia Mayor Parroquial la Eucaristía, presidida en este año por nuestro obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza Boy. La solemne celebración de la Eucaristía será concelebrada por el clero del arciprestato isleño y tendrá en ella el coro polifónico de la Asociación Cultural Coral Logar de la Puente y a la misma está previsto que asista la Corporación Municipal, bajo mazas, comisiones militares, corporaciones de derecho, público, hermandades, confredías, asociaciones y fieles. Antes de finalizar la Eucaristía, a las siete de la tarde comenzará a discurrir por el tradicional itinerario el Santísimo Sacramento, que, como en años anteriores, el recorrido, pues ya lo conocéis y de todas formas se dará a conocer. El cortejo eucarístico con su divina majestad, en el que van a participar las sagradas imágenes de San José y de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. En la plaza de la Iglesia concluirá la procesión con la solemne bendición y, tras la entrada de la procesión eucarística en el primer templo de la ciudad, se llevará a cabo el traslado de la Santísima Virgen del Carmen coronada hasta su sede canónica. Este año, la Virgen del Carmen, una vez acabada ya la procesión y una vez que ya hayan entrado dentro del templo San José y el paso también de la Virgen del Carmen, pues, una vez terminado todo, saldrá la Virgen del Carmen este año para su sede canónica, para el convento. Por parte de la Comisión Pro Corpus, solo me queda agradecer a todos los que participan en este trabajo que es bastante amplio y que lleva consigo muchísimas reuniones, como quiero que sepáis. Esto no es obra de un día, sino que son muchas las reuniones que se llevan a cabo para poder poner en marcha todos estos actos. Agradecer a todas las personas, a todas las entidades, al Ayuntamiento de San Fernando, aquí representado por Iñaki, al que agradezco mucho su colaboración, y espero y deseo que todos los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando puedan participar participar en esta semana y en esta celebración del Corpus Christi. Muchísimas gracias a todos. Como hemos podido ver, nos encontramos ante un ambicioso programa, muy completo, en el que se ha tenido en cuenta la pintura, la solidaridad, la gastronomía de la ciudad, un cineforum, que es una propuesta muy novedosa, mesas redondas, actividades culturales y culturales, dentro de las culturales la procesión y el traslado de la Virgen del Carmen, la participación también en la procesión de su solemne majestad también de San José, y en este año concreto en el que bueno, se conmemora el 400 aniversario del patronazgo también de la figura de San Servando y de San Germán, que participarán también en la conmemoración del Corpus de manera especial. Vemos que el Corpus es ese elemento dinamizador que decíamos antes, que viene a enriquecer el tejido empresarial, el tejido empresarial de San Fernando, que genera riqueza y que, por ende, genera empleo. Por tanto, desde todos los ámbitos que conlleva esta actividad queremos cuidarla, queremos mimarla y potenciarla, porque realmente desde San Fernando nos sentimos muy orgullosos de que el Corpus Christi sea una de nuestras singularidades que realmente nos convierte en una ciudad referente también en esto. Muchas gracias a todos los presentes y, como no, al padre Gonzalo.